¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches y bienvenidos a otra edición más de informe diario a través de la pantalla de Cablevisión. Comenzamos con uno de los temas del día que tiene que ver con los lavacoches y el futuro laboral, ya que están siendo sacados de la calle, motivo de la prohibición en la zona bancaria de estacionar. En este sentido el municipio anunció que van a hacer una prueba piloto con una hidrolavadora que van a adquirir a futuro y la prueba la van a hacer con lavado. Lo que va a hacer el municipio es recibir en préstamo, gracias al compromiso de un empresario local, una pulverizadora de agua para hacer una prueba piloto en una playa de estacionamiento privada. Si esta prueba funcionara, la vamos a ir consolidando, pero en principio agradecer tanto a aquel que presta la máquina como a aquel que pone a disposición la playa de estacionamiento, donde va a haber personas que van a dejar de la bala en la vía pública para tener un overall, una identificación, un monotributo social, de manera no generar una relación contrasual con la playa de estacionamiento y que ellos tengan también un emprendimiento autónomo. Y de esa manera poder ofrecer el servicio, no ya en la calle, sino en una playa de estacionamiento. ¿Esa prueba es exitosa? ¿Puede ocurrir que se expanda a otras playas de estacionamiento? Sí, nosotros tenemos esa expectativa. Ya hemos estado hablando con algunos gerentes de hipermercados, con otros dueños de playas de estacionamiento privadas y en particular en las playas de estacionamiento públicas, donde lo que estamos haciendo es regular la actividad del lavado en lugares habilitados, o que son más propicios para la actividad.